Felicidades mis queridos amigos, apreciadarte. Hoy vamos a disertar un poco sobre la proporción áurea. Ese elemento arquetípico que está presente en todos los elementos de la creación, inclusive las constelaciones, pero también está presente en la estética. Y así lo sabían Velázquez, esos meninas, Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo Bonarotti, Dalí inclusive. Entonces, hoy hacemos una evocación a ese fenómeno. Llamado el número de oro, el número dorado, y que está presente en todos los elementos de la creación. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio imaginándonos la presencia de ese elemento arquetípico. La proporción áurea. Así es mis queridos amigos que se dice que En cualquier manifestación en donde esté presente la creación, está presente La proporción áurea, el número fi, en el Partenón, está presente, está presente en la obra de grandes artistas. Así que, esta es la reflexión de hoy respecto a la proporción áurea. Bien, agradezco que en esos compartires puedan también compartir el video, La proporción áurea, daré un pequeño like de aprobación, y estaremos viéndonos permanentemente para hacer reflexiones Sobre cualquier aspecto filosófico y cualquier aspecto de la vida. Porque recuérdense que las artes forman parte integral, integral de ese elemento activo que proporciona al hombre la capacidad de crear. Y cuando él crea, utiliza precisamente estos elementos, la proporción áurea. Felicidades, mis queridos amigos, mi apreciada élite, y será hasta muy pronto que estaremos con ustedes.